¿Qué onda gente? Vamos a estar dibujando a Luz de The Owl House, la casa Wu de Disney. Me la estuvieron pidiendo mucho y creo que ahora sí ya es tiempo de dibujarla. Entonces, como siempre, nuestros materiales, lápices son marca Venus, pero cualquier lápiz 3H, 2H y 2B, que son los que vamos a estar usando para el delineado final y para las sombras, funciona perfectamente. Como siempre, vamos a iniciar con nuestro lápiz 3H para el bocete inicial. Ok, como pueden ver, yo aquí ya tengo un boceto base como de las figuras geométricas que nos ayudan a ver la forma del cuerpo que tiene Luz para tenerla como base. Yo la voy a volver a hacer de este lado. Me voy a hacer aquí nada más unas líneas guías, pero para que ustedes vean las figuras y tengan como una idea mejor de cómo se va a ver. Mientras yo hago estas líneas, estas son nada más para mí, porque voy a hacerlo a la misma medida. Así que vamos a iniciar como siempre con un círculo para la cabeza. No olviden que con este lápiz, el 3H, no marquen mucho el dibujo porque es solo el boceto inicial. Así que básicamente voy a estar copiando las mismas figuras que yo ya tengo en el boceto aquí al ladito. Para el cuello hicimos como un rectángulo pequeño y para el pecho va a ser como un trapecio. Y hacia abajo para que se vea como la parte del abdomen va a ser como si hiciéramos un diamante. Seguimos las esquinas donde terminó el trapecio hacia abajo y lo cerramos ahí y ahí va a ser como la cintura. Ahora la parte de la cintura y las caderas va a ser como un triángulo, bueno también como un trapecio. Pasándonos así y voy a cerrar la esquina más para que se vea que ahí terminan como que las piernas. Y ahora sí, para las piernas, justo en las esquinas donde termina nuestro trapecio de la cintura, hacia abajo va a ser como dos rectángulos. Intentan hacerlas más o menos de la misma medida. Aquí me ofide un poquito, yo creo que en la cámara tengo un poco inclinada el cuaderno, pero que quede más o menos del mismo nivel. Igual la pierna izquierda y para los pies, como está como en perspectiva, serán como dos rectángulos inclinados hacia afuera. Más o menos así. Y ya con esto tenemos como que la base del cuerpo. Ahorita nos vamos a pasar a lo que son ahora sí los brazos. Para esto vamos a hacer dos rectángulos hacia afuera. Más o menos así. Y del otro lado intenten hacerlas más o menos del mismo largo los dos. Y luego hacia adentro, como en un pico, vamos a hacer otro rectángulo. Y que toque hasta la cintura. Y el otro exactamente igual. Y como vamos a ponerle las manos a la cintura, vamos a hacer como un diamantito. De ambos lados que va a ser como la mano recargada en la cintura. Y otro igual, pero más pequeño, que figura como los dedos que están ahí doblados en la mano. Y ahora sí, hasta aquí todo esto. Ahora sí ya es la base del cuerpo de luz de aquí en adelante con el mismo lápiz. En 3H vamos a hacer lo que son los ojos, la nariz, cabello, zapato, ropa, etc. Así que si se pierden en alguno de los pasos que hicimos ahorita, ponganle pausa y básense en todas las figuras simétricas que tiene el cuerpo. Ya con eso es un gran avance. Aquí lo único que acabo de hacer es hacer la cruz clásica en la cara para ver dónde van a ir los ojos. Entonces para los ojos vamos a hacer dos óvalos más o menos simétricos como aquí. Y vamos a tener una expresión como, que saben, como es luz, ¿no? Siempre emocionada, ¿no? Como muy fuerte, entonces con las cejas hacia abajo. Y la nariz hacemos como un piquito, nada más así. Y para la boca nos vamos a hacer como una palomita hacia la derecha. Sube. Así. Y una línea en la punta con una curvita que se ve como que es la sonrisa, ¿no? Y volviendo a los ojos vamos a hacer lo que es la perfila aquí. Aquí no son, aquí son más círculos que óvalos. Entonces aquí y recuerden que luz tiene como dos pestañitas en la parte de abajo del ojo. Así que hacemos dos aquí y dos aquí, ¿sí? Y ahora nos vamos a pasar ahora sí con la forma de la cara. Entonces vamos a hacer como un medio círculo, como una U. Como una U grande. Se está viendo un poquito cachetona, pero está bien, no pasa nada. ¿Sí? Y las dos orejas, que son como dos C grandotes, como medio círculo. Aquí y la tamizona es por acá. Y aquí lo que voy a hacer, nada más voy a marcar un poquito más los ojos y las cejas. Es para que esté un poquito más ovalado. Y ahora sí, nada más voy a como marcar el fin de la cabeza para más o menos ver dónde va a estar el cabello. Y entonces cerramos la cabeza así. Pues aquí está pelonada, pero vamos ahorita a ponerle cabello. Que lo que vamos a hacer ahorita hacemos como una curva, más o menos en la parte de en medio. Y un pico hacia arriba, que es como el peinado que tiene de un lado del cabello. Nos vamos en la parte de arriba, tiene como otro cabellito despeinado. Y desde ahí aprovechamos esa esquina y la unimos con la oreja. Igual con el otro. Así. Y le hacemos como un pico hacia adentro. Que son como las patillas, ¿no? Ahora el otro punto que tenemos aquí, hacemos otro pico hacia acá, hacia la izquierda. Y como una M, ¿no? Como otro piquito aquí. Que es como el peinadito que tiene ya de este lado. Y en la parte de abajo también tiene como unos cabellitos despeinados. Así que van a ser como unos triángulos. Va a ser dos de este lado. Y solo uno del lado izquierdo. Va a quedar más o menos así. Ok, entonces con esto ya tenemos la cara. Pero no me convencen los ojos. Entonces yo, bueno, yo. Los voy a borrar, se vale. Se vale borrar. Los voy a quitar. Y solo los voy a hacer un poco más grandes. Vamos a hacer exactamente lo mismo que yo hice hace rato. Pero los óvalos los voy a hacer un poco más grandes. Porque luz sí tiene los ojotes, ¿no? Como todos grandotes. Muy expresivos. Entonces voy a hacer los óvalos que hicimos a un inicio un poco más largos. Igual las dos pestañitas en la parte de abajo. Ahora sí ya me gustó. Y las cejas igual, ¿no? Dos líneas hacia abajo, inclinadas. Igual ponemos las pupilas. Y ahora sí. Ándale, ya me gustó. Listo. Ahora sí, ahora sí. Entonces vamos a continuar con las orejas. Vamos a hacer nada más dos líneas inclinadas. Y los dos aretitos que son los que tienen las orejas. Con esto ya terminamos la cara. Y vamos a pasarnos a lo que es la como sudadera blusa que tiene puesta a luz. Solo voy a remarcar la línea de la forma del cuerpo. Y para hacer como el cuellito de la sudadera hacemos como dos triangulitos. Iguales del mismo lado. Así nada más. Y para las mangas seguimos la misma línea que tenemos del brazo. Y nada, hacemos nada más un poquito más gordita. Para que se note que es más grueso que el brazo. Y como la sudadera de luz tiene dos colores. Solo vamos a hacer como la línea que marca la diferencia de color. Que es como morado y blanco. Y hacia abajo vamos a seguir la misma línea que ya tenemos de la cintura. Pero igual un poquito más vertical que diagonal. Para que se note que es la blusa. Voy a marcar nada más aquí un poquito. Y ya con esto tenemos la blusa lista. Solo voy a marcar un poquito, muy tenue. La parte de arriba que es la parte morada. Y ahora sí nos pasamos con los brazos. Aquí los sencillos que nada más estamos marcando. Nada más como delineando lo que ya hicimos. Para que ya se vea no tanto como figura geométrica. Sino como ya un brazo. Entonces aquí voy a hacer lo mismo de este lado. Aquí lo marco exactamente igual. Así está bien. Y nos vamos a pasar ahora hacia lo que son los shorts. Entonces en la línea que termina la blusa. Ahí empezamos el short. Va hacia abajo y la hacemos un poco más. Voy a quitar aquí un poquito. Ahí está. Voy a hacerlo más curveado. No la hagan muy cuadrada. Sino se va a ver aún así. La cosa es que desaparezca poco a poco las figuras geométricas. Entonces poco a poco la vamos a hacer más curvo. Entonces aquí las hemos curveado. Y la parte como del doblez del short. Van a ser como dos rectángulos. Inclinados. Y unimos las dos puntas hacia arriba. Que es donde se separan las piernas aquí. Y marcamos ahí nada más. Así. Y tiene como la línea del pantalón y las dos bolsitas. Así pues una línea vertical y dos curvitas aquí. Y ahora sí. Como ya tenemos bien definida lo que es la forma del short. Y volvemos a marcar como los diamantitos que hicimos para las manos. Para que ya se note bien bien que es la mano que está recargada en las caderas. ¿Sí? Y para las piernas vamos a seguir exactamente la misma línea que hicimos al inicio de la figura geométrica. ¿Sí? Y... De la misma forma de este lado. ¿Sí? Y pues ya tenemos ahí la conexión. Entonces ahora sí nos vamos a pasar ahorita a los zapatos. Como tiene como un legging. Tiene aquí como un pantalón cortito. ¿No? Este. Luz. Entonces marcamos nada más dos curvitas. Y de ahí va a ser como la pierna. Me quedó un poquito más alta, ¿no? Pero no pasa nada. Ahí está. Y marcamos de aquí. Y ahí donde termina la línea que hicimos donde van los zapatos. Ahí vamos a marcar como la suela. Esos dos rectángulos los vamos a volver a marcar. Pero más curveados. De este lado también. Y nada más voy a poner como una curvita arriba para que se note como que es el zapato, ¿no? Voy a ponerle como otro nivel que es como la suela del zapato. Y el diseño de los tenis tiene como un piquito. Entonces se lo ponemos ahí. Más o menos así. De hecho no me quedaron iguales pero... Ya los podemos corregir. Entonces ahora sí ya con esto tenemos toda la base. Ya terminamos con el 3H. Y nos vamos a pasar al 2B. Con esto ahora sí tengan cuidado porque si marcan y quieren borrar aquí va a estar un poquito más difícil. Ok, aquí lo voy a poner ya en cámara rápida. Porque el propósito del lápiz 2B es más que nada detallar lo que ya hicimos con el 3H. Entonces aquí pueden corregir algunas cosas, marcar más, poner poquitas sombras. Nada más vamos a poner aquí, ponemos la pupila, el foco de luz. Pueden colorear un poco para que se note la diferencia de colores. Si tienen colores adelante también con colores. Este tutorial me lo pidieron mucho en TikTok. Es donde me pueden solicitar luego qué personajes quieran venir a dibujar. No he visto el final de La Casa Búho en Disney Plus México. Todavía no sale así que estoy ya desesperada por el que salga para ya terminarla de ver porque estoy muy emocionada. Esta serie me gusta mucho y luz es un muy buen personaje así que espero que les esté gustando el tutorial hasta ahorita. Recuerden que al final me pueden etiquetar o voy a hacer un video en TikTok y ahí pueden hacer duets para que yo vea sus dibujitos. Entonces aquí pueden calcar la ropa más. Aquí ya pueden sombrear como por ejemplo el morado de la blusa. Ya lo pueden marcar más para que se note la diferencia del morado y el blanco. Hacemos más detallado a los brazos. Que no se note tantas esquinas. Recuerden hacer muchas curvitas. Y no se vea como muy picudo la mano o el codo. Porque las figuras geométricas al final deberían de desaparecer. Así que por eso las curvas son las que nos vayan a ayudar mucho. Lo bueno de esto es que como ya tienen la base de las figuras geométricas. Ustedes pueden cambiarle la pose, la expresión. Ya pueden ponerla sonriendo, enojada, asustada. Acuérdense que luz tiene muchas expresiones. Es muy expresiva también. Ok, aquí vamos a terminar de sombrear esta parte. Y voy a regresar a cámara normal. Porque ahora que ya terminamos con los detalles. Nos vamos a pasar a sombrear. Entonces vamos a cambiar a lápiz 2H. Y aquí solo es a su gusto. Yo siempre le pongo sombra bajo la nariz. Un poco en las orejas. En el cuello para que se vea la diferencia de la cara. Aquí voy a sombrear el pantalón. Bueno, en short. Para que se vea un poco la diferencia de colores. Aquí está la sombra del cuello. Tal vez aquí en los brazos un poquito. Menos así. Pueden hasta calcar un poco más los detallitos. Cualquier cosa que hayan dicho. Ah, no me gustó. Se puede cambiar también. Y voy a ponerle también como unos chapetitos aquí. Le voy a sombrar un poquito así. Y no olviden firmar su dibujo, chicos. Muy importante. Siempre firmen sus dibujos. Vamos a limpiar aquí. Y firmamos. Ahora sí. Y pues con eso terminamos, chicos. Ahora sí. Ya tenemos a luz. Ya quedó lista. Bueno, chicos. Con eso terminamos. Espero les haya gustado mucho este tutorial. Recuerden que pueden compartirme, etiquetarme o hacer tu ete en TikTok para ver todos sus dibujos. Y comenten con otros personajes les gustaría aprender a dibujar. Hasta la próxima. Chau.